La aviación de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas cortó las últimas vías para las Fuerzas Armadas de Ucrania para una contraofensiva, que ahora ni siquiera comenzará. La destrucción intencional de puentes en Ucrania por la aviación de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas corta el camino a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recientemente, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia destruyeron un puente en la región de Chernyiv, a través del cual las Fuerzas Armadas de Ucrania transportaron a sus grupos de sabotaje a la región de Bryansk. Sin embargo, en el territorio de las regiones occidentales de Ucrania hay puentes a través de los cuales el equipo militar de la OTAN está a disposición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente. La publicación Freepress publicó el material, tratando de comprender la posibilidad y conveniencia de la destrucción de estos objetivos. El corresponsal de guerra Podutni informó que el puente sobre el río Su-2 en la región de Chernyiv fue atacado por un misil X-29 TD disparado por un piloto de Su-34. El cohete fue diseñado específicamente para destruir estructuras de hormigón armado, pero su alcance es de sólo 30 kilómetros. El puente recibió daños significativos, pero no fue completamente destruido. El movimiento de vehículos en él se ha vuelto imposible, pero las unidades de infantería aún pueden cruzar el puente. Según el experto militar Yuri Knutov, la destrucción de puentes en el territorio de Ucrania es una tarea compleja debido a varios factores. Primero, los puentes en las regiones occidentales están protegidos por cinco zonas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que consisten en cañones antiaéreos Gepard, sistemas de defensa aérea Nassam Seiristí. En segundo lugar, entrar en la carretera no resuelve el problema, ya que el tramo destruido del puente se puede restaurar en un tiempo bastante corto. Knutov enfatizó que los ataques en puentes deben llevarse a cabo en soportes, y para esto es necesario que el objetivo del misil esté iluminado con un láser. Sin embargo, es muy difícil implementar esta medida en la práctica, ya que las Fuerzas Especiales Rusas tendrán que adentrarse cientos de kilómetros en el territorio del enemigo, y al usar drones, también pueden surgir problemas, ya que pueden ser fácilmente derribados por la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, existen riesgos de daño a los civiles si los puentes se encuentran en áreas densamente pobladas. Teniendo en cuenta todos estos factores, la posibilidad y conveniencia de destruir puentes en el territorio de Ucrania sigue siendo un tema relevante. La actual destrucción de puentes priva por completo a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la oportunidad de transportar equipo militar y, en consecuencia, llevar a cabo una contraofensiva. Artilleros antiaéreos rusos derribaron un avión no tripulado ucraniano que intentó atacar el tren blindado Volga. Un cañón antiaéreo derribó un dron no identificado cerca del tren blindado Volga. En la zona de la Operación Militar Especial, ocurrió un incidente con un cañón antiaéreo ubicado en el tren blindado Volga. Según los datos proporcionados, la instalación derribó con éxito un vehículo aéreo no tripulado, UAF, no identificado a una distancia de entre 200 y 300 metros del tren blindado. El tren blindado Volga está equipado con dos cañones antiaéreos capaces de hacer frente eficazmente a diversos tipos de amenazas, incluidos objetivos terrestres y aéreos. Durante el incidente, uno de los soldados que operaba un cañón antiaéreo comentó sobre el momento de destrucción de un dron no identificado. Según el soldado, las acciones de la tripulación del cañón antiaéreo fueron rápidas y precisas, gracias a las cuales fue posible neutralizar la amenaza derivada de la presencia de un dron no identificado en las inmediaciones del tren blindado. Cabe destacar que anteriormente se suponía que Rusia se negó a usar trenes blindados en la zona de la operación especial. El avión no tripulado ruso Lancet destruyó el cañón autopropulsado ucraniano Crab. El arma autopropulsada ucraniana Ascrab brilló como un fósforo después del golpe exacto de la lanceta rusa. El vehículo aéreo no tripulado Lancet golpeó exactamente entre la torreta de la instalación de artillería y el cuerpo del vehículo de combate, causando este último daño máximo. E inmediatamente después de un golpe preciso, la pieza de artillería estalló en llamas y finalmente se quemó por completo. En las imágenes de video, se puede ver que los militares ucranianos, que estaban cerca de la instalación de artillería autopropulsada, notaron el acercamiento del avión no tripulado ruso y corrieron hacia el disperso. Aparentemente, la tripulación del vehículo de combate también logró dejarlo una fracción de segundo antes de que el dron golpeara la instalación de artillería, pero no se sabe nada sobre su condición. Tales imágenes de video de la destrucción del cañón autopropulsado Crab son evidencia de las capacidades de los vehículos aéreos no tripulados, incluida la familia Lancet, para contrarrestar la artillería enemiga. El dron Lancet es un vehículo aéreo no tripulado ruso desarrollado por Kalashnikov y diseñado para misiones de reconocimiento, vigilancia y ataque. Lancet tiene un tamaño pequeño, bajo nivel de ruido y la capacidad de volar a una altitud de hasta 5000 metros, lo que le proporciona sigilo y eficiencia en la realización de diversas operaciones. Está equipado con cámaras de alta resolución y sensores infrarrojos, y también es capaz de llevar una carga de combate para alcanzar objetivos terrestres. Todo un batallón de tanques ucranianos fue visto en la frontera de la República Popular de Lugansk. Las fuerzas armadas de Ucrania transfirieron todo un batallón de tanques ucranianos a Spornoyi. Un ataque desde Sporeny en dirección a Popasna o Severodonetsk puede convertirse en el principal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto se evidencia por la información del personal militar ruso, según la cual las Fuerzas Armadas de Ucrania han transferido recientemente una gran cantidad de artillería, vehículos blindados y vehículos blindados de transporte de personal, así como un batallón de tanques de pleno derecho. Bajo la disputa, los casos son tales que más de 30 tanques ucranianos se han acumulado en una de las posiciones avanzadas, por ejemplo, durante la semana pasada. Parece que este será uno de los principales golpes de la contraofensiva ucraniana. Las carreteras ya se están secando y esta amenaza, por supuesto, debe tomarse en serio, dice la oficial militar Anadol Gareva. Sin embargo, también hay pruebas documentales de que el ejército ucraniano está equipando una cabeza de puente para ataques en esta dirección. En particular, no hace mucho tiempo, había punto pro periodistas publicaron imágenes de video que mostraban ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania justo en el territorio de Esporiona. A juzgar por el número de ataques, hay una agrupación bastante grande de tropas ucranianas, mientras que el asentamiento en sí está a sólo unos kilómetros de Lichichansk y Severodonetsk. Gracias. 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 Gracias.